La Universidad Nacional de San Agustín está realizando una contribución muy especial a esta propuesta que nos ha traído la Organización de Estados Ciberamericanos para un intercambio cultural. En la presente oportunidad, la Universidad sede parte de sus instalaciones para el desarrollo de un ciclo de conferencias de varios ponentes entre locales, nacionales e internacionales y la participación de nuestro ballet al respecto de una primera expresión vinculante por la cultura, que es la danza. Un proyecto que se está realizando a la par en cuatro países, en Zatatecla, en Honduras, en Cali, Colombia, en Córdoba, Argentina y hoy acá en Arequipa, Perú. Este proyecto lo que estamos buscando es de forma de devolverle a Madrid algo que nos ha dado en un CiberFest. La organización hace parte de 23 países y estos países tienen la sede en Madrid y en ciertos periodos la organización organiza junto con todas las embajadas de estos países actividades culturales en el espacio público junto al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, de forma recíproca, queremos devolverle eso a Madrid. Lo que buscamos es dar a conocer esta fusión de la cultura arequipeña y madrileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!